Ya se va la ausente, ya se va llorando, porque su chinita lo estaba engañando Ya se va la ausente, ya se va llorando, porque su chinita lo estaba engañando Ya se va la ausente, ya se va llorando, porque su chinita lo estaba engañando Ya se va la ausente Ya se va la ausente, ya se va sentido, porque sus amores lo han aborrecido Ya se va la ausente, ya se va llorando, porque sus amores lo han aborrecido Ya se va la ausente, ya se va llorando, porque sus amores lo han aborrecido Ya se va la ausente Ya se va llorando, porque su chinita lo estaba engañando